Nuevamente nuestro compañero Amiga mía, ¿cómo hago para decirte, contarte de mi sentimiento cada vez que intento poderte hablar? Amiga mía, ¿cómo hago para decirte, siendo que no quiero herirte y me da miedo perder tu amistad? Yo sé que tu corazón permanece inmaculado, que por alguna razón tu amor a nadie le has dado Y que te llenas de rubor siempre que te estoy mirando Y que me llenas de rubor siempre que me estás pensando Pero soy tu amigo, pero soy tu amigo corazón Amiga mía, ¿cómo hago para decirte, contarte de mi sentimiento cada vez que te estoy mirando? Amiga mía, ¿cómo hago para decirte, contarte de mi sentimiento cada vez que te estoy mirando? Amiga mía, tú que conoces mi nobleza Y luego no tomes en cuenta si en algo te afecta esta declaración Amiga mía, tú no sabes cuánto he luchado para vivir siempre callado Estar a tu lado y no hablarte de amor Imagínate los dos, una noche en Cartagena Amarnos hacer el amor y así olvidar nuestras penas Imagínate los dos bajo una noche de luna Amarnos hacer el amor y hacer de dos almas una Y esperar que salga el sol lleno de dicha y fortuna Qué bueno que sería que tú sintieras mi felicidad Coger las penas y echarla a volar Ay, hombre, con una sonrisa Qué bueno que sería vivir muy juntos en cualquier lugar Mirar al mundo y poderle gritar Que viva, que viva, que viva la dicha Ay, que viva la dicha, corazón Que viva la dicha Ay, que yo a ti te quiera, corazón Y que tú me quieras Ay, que seas mi mujer, corazón Que seas mi hembra Ay, que sea yo tu hombre, mi amor Que seas tú mi hembra Ay, que yo a ti te quiera, corazón Ay, que sea yo tu hombre, mi amor Ay, que sea yo yo Yasir